Ok, number three, the number three girls, it is, miren que tenemos ahí, parece como un frasquito de, parece a los frascos de perfume, ¿verdad? Pero tenemos ahí ink, the number three. Permiso, ese es un bote de tinta. Yes, Tessa, very good, es un bote de tinta, muy bien. La que quiera, por cuestiones de que se le escucha cortado, la que quiera participar, solo activa su micrófono y habla. Y luego la vuelve a parar. Ok, muy bien, Tessa. Tenemos number three, that is ink, the black ink, ya enceramos en un circle the ink, ok, the number three that is ink, ok, very good. Number four, we had a girl, but she is a, ink, kid or ink? Kit, kid, very good. So number four, it is kid, miren la que está aquí, la que yo tengo aquí con mi cursor, con mi flechita, esta es la que vamos a encerar en un circle, en un circle, kid, very good. Now, we're going to move to the next exercise, that is letter B, listen and write, and we have three different, ok, three different parts. And the first one is IP, that is if, the second one is if, and the third one is if, ok, IP, E, I, B, and ID. Okay, so we're going to start, so we're going to be ready, and we're going to see, we're going to say, I'm sorry, eyes to see, ears to listen, mouth in silence, and be ready with the pencil. Okay, so, ok, now we're going to start. Okay, just wait a moment, I'm going to turn out. B, B. Listen and write. Tip. Tip. Uh-huh. Tick. Tick. Uh-huh. We're going to write tick. Tick. There is letter. Tick. La T, manita. Tick. 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 Ok. Tick. Tick. Ahí tenemos ahí papita y mamita que nos ayudan también. Ok. Tick. No lo quito de la pantalla porque entonces es como que nos distorsionamos. Ok. Tick. Tick. Ay. Ok. Next. Sí. Next word. Bib. Bib. Ajá. Bib. 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 Miren lo que tenemos aquí arriba. Facilito. Bib. Sorry. Bib. Bib. Ahí tenemos. No, aquí está. In the second part, it is Bib. 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 Aquí escribílo. ¿Dónde está? No es que esté ahí. Póngalo aquí. Tenemos Bib. Bib. Vamos a ver si lo puedo utilizar. Vamos a ver si puedo utilizar esto. Ok. Perfect. Ahí tenemos Bib. Bib. Miren, acá vamos a poner el otro. Wow. First time that I use this. La letra F, miren. Bib. Okay, that is this Tick. Ok. Tick. Están buenas. Miren, ya tenemos dos. Ok. Tick. Bib. Ahí están las letras. Aquí están las que yo he puesto. Miren. In blue. The blue letters. Now, we're going to move to the next one. In the second part. Ok. Okay. Lid. 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 Ajá. Lid. Lid. Miren, nuestros labios. Lid. Y eso lo vamos a poner acá. Oh, oh. It's here. Otra cosa. Ok. Lid. Miren, ahí tenemos lid. Ok. Vaya, hoy el día va. Ok. Lid. Lid. Ok. Let's see number next. Kid. Mira. Kid. Ajá. Kid. Kid. Miren, termina con D. Kid. 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 Mira. Vamos a colocar acá para que no tengamos los problemas. Ok. Tenemos kid. 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 Number next. Lip. Lip. Sip 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 Ya nos dijeron dos Sip Sip Tenemos the first one That is lid Sí Leer Y tenemos la otra Que era Quiero ver Vamos a atrasarla un poquito Porque no me acuerdo Sip Sip Aquí dice And the other one That is sick Sip No se preocupen que lo vamos haciendo despacito Porque esto es algo que nos cuesta un poquito Ok, tenemos ahí Sip Ok, vamos We're going to move to the next Rip 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 Oh, oh, ya vi, aquí me equivoqué Vamos a ver Ya la vi, ya la vi Donde yo me equivoqué Aquí a la próxima Ok, vamos a ver Leer aquí donde era Leer Ya ven, no me dicen chicas Por Dios A ver, tenemos Rip A ver Rip Ok, ahora sí Y solo nos va quedando una Vamos a ver Rib Rib Ajá What is the next one, girls? Rib Okay, let's see Just let me to write it Okay, we have this Okay, now we have done Okay, girls, we have done the letters The words Okay, but now if you can see We have now tried this words We have three words That is deep Fib And here Okay, so we're gonna write the words Also We're gonna find A space right here So We have deep Deep We're gonna write it In the first Part Vamos a escribir Lo voy a poner aquí Okay That is deep Ustedes lo escriben también por ahí Para no robarle el espacio Las otras letras ¿Sí? Okay, vamos a ver Tenemos fill We have fill Okay, fill And we have heal Here, okay So we're going to move this here Okay, lo vamos a poner ahí Okay, esta creo que nos cabe aquí Lo vamos a poner acá No, lo vamos a dejar aquí Para que no nos confundamos Okay And now we have completed The three parts Of our bill Okay, you can see Okay Me dicen si finalizaron Okay Para poder pasar a la siguiente parte Que ya nos queda Poco tiempo Okay Finish, Miss Finish Okay That's good Yo terminé, Miss Finish Excellent Very good Okay Now we're going to move yours To the next page Nos movemos a la siguiente parte Pero hay que borrar el espacio Tenemos a story We have the story And we have some sidewalls And we're going to see Finish, Miss Excellent Very good So be ready With this page Okay Because we're going to continue With the story Okay Let's go All right By these Dip Dip Fib 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 Okay Solo les voy a pedir Que por favor apaguemos nuestro humor Porque te escucha ahí el sonido Vamos a borrar estas palabritas que yo había puesto para que no se vea aquí en nuestra fantasia Vamos a ver Excellent, thank you so much Okay, now girls, we're going to continue Okay Excellent, Gabby Very good Okay So, ready? Yes One The kid can use Excellent Use ink Finish Okay Finish Okay Thank you so much Alright, chicas, vamos a comenzar la historia, de acuerdo The first one is The kid can use ink The kid can use ink Okay, ya lo vamos a ver Two 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 He can open a lid Three Three He can sip and zip Four This kid needs a bib Sight words Can Can Open Needs Page 40 Okay, girls, so now That we have Let's see That we have done This story We're going to make a review Okay You can see You're going to repeat after me Okay We're going to see The kid Can use ink Can use ink And if he can use ink The kid can use ink The kid can use ink Can use ink Very good Very good Excellent Can use ink now the number two there is and he can